Bienvenidos y bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Life, yo soy Nick Mello, yo soy Pop Machine y acá Surge, como van de entrada, obviamente la invitación es para que se suscriban en Animal Life, el canal donde analizamos y reaccionamos a los artistas que a ustedes más les gustan, a la música que más está por allá arriba en los comentarios. Y bueno, Blackpink que ha estado activo, con varias actividades en los últimos meses. Y bueno, miren que me enteré la razón de la cual hay tanto revuelo con Blackpink, ayer estaba escuchando un podcast nuevo que se llama Debutar, precisamente sobre K-Pop, que hay dato curioso, es de Sara Trejos, que es una de las productoras de podcast más importantes de Colombia, y de Ángela Serrano, mi exnovia. Bueno, y hablaban sobre que Blackpink, a ver, que en el K-Pop los contratos suelen ser de 7 años, y que existe algo que se llama la maldición de los 7 años, que es el momento de renovación del contrato, que en ese momento se acaba en la mayoría de grupos de K-Pop. Claro, nos renuevan. Exacto. Y como que parece que Blackpink como que ya llevaba como 3 o 4, y entonces se tomaron una pausa de 2 años, y entonces toda la gente es como, huevita, esta mierda se va a acabar. Entonces pues la gente está muy animada, y sobre todo pues los fans y las fans de Blackpink, de que hayan regresado a las canchas las señoritas con Black Venom. Y en este caso con Shutdown, vamos a ver esto. No, que no, no, rea. Desde el primer fotograma se sabe que es un video... De altos estándares. Oye, en el K-Pop pues si algunos han acostumbrado a videos, pues con una cantidad de presupuesto absolutamente ridículo, no significa que los videos con bajo presupuesto sean malos. No, de acuerdo. Que es lo que uno tiene que entender, no es que por más cantidad de plata que le metas sea mejor. Pero pues hace parte de la estética, digamos, del K-Pop. Vamos a dirección de arte. Cabrón. Bueno, de nuevo volvimos a abrir video con Jenny y con Lisa, que pues ya lo dijimos en el video pasado, les están dando como un poco más de protagonismo. ¿Será que se viene algo por ahí como en solista? No, pues ellas siempre tienen sus carreras como solista activas, pues vimos que cada una sacó sus sencillos en ese momento. Con respecto a lo que dijiste ahorita, ¿Blackpink va a renovar o no va a renovar? Uy, no sé, es que está... Porque pues no, o sea, entendí todo el cuento, pero... Excepto el final. Exacto, como, ¿qué va a pasar? No, no se sabe, no se sabe, pero la gente estaba ansiosa porque es como que se iban a cumplir como los siete años, lo sé qué, y estas chicas en pausa, entonces como... Como, como... Claro. Sí, como que... No se sabe. Una producción distinta, la verdad. Bárbaro. La producción está bien curiosa. Está rariki. A ver, es un arreglo en tres cuartos que el elemento protagónico es un violín, un violín muy expresivo, pues como de corte clásico. Que está siguiendo ahí la melodía claramente. Está raro, la verdad. Está bien curioso, la verdad. Súper entoide. Es una canción pensada como para que cada una tenga su delivery como más rapeado, ¿no? Como más... Es bien atacado. Sí. Y es bien, bien una puesta anglo, ¿no? Porque es en inglés. Es como más retrico. Sí. Sí. FURIES Mucha influencia de Nicki Minaj en este tipo de rapeo Tienes toda la razon Que me recuerda mucho el tipo de De flows de Nicki Se ve como que hay mucha inspiración de esa parte Como el mundo del hip hop femenino Pues anglo Yo siempre he sentido que la principal inspiración De toda la O la kpop Fue como todo el asunto Del rap y el arambí norteamericano Hay mucha mucha influencia Por parte de ese lado Obviamente pues ellos Involucran muchos géneros En su propuesta kpop Pero si beben fuertemente Y suele tirar para allá Algo que hay que destacar Y es como que A ver muchas veces estos ritmos Que son como Como más pausados Y la cosa no es tan fácil Sacarles como una coreografía Que se vea lógica Digamos que en el mundo occidental Se han visto muchos ejemplos De cuando le intentan hacer coreografías Algo que no se presta Y como que no cuaja Pero yo siento que la gente del kpop Lo hace funcionar de alguna manera Y generalmente se ve bien Si no son ellos ¿Quién es? Es una canción que si veo muy difícil Que por lo menos el mundo latino mainstream se meta Si no es una No lo veo Pues obviamente el fandom del kpop Está en todos lados Y todos los rincones Pero como que Pero para el mainstream latino Ya la gente que no está interesada en Blackpink Si para lograr un dynamite pues Si literalmente eso que pasó Tal vez no la apuesta Definitivamente Pero pues importante decirlo Ahí está Shutdown De las señoritas de Blackpink En su regreso En su... ¿Cómo es que le dicen? En su comeback ¿Qué opinas? De este lanzamiento Shutdown No pues todo lo que uno espera La verdad es que Si siento que es una canción como muchísimo Más rapera Más palabreada Con un beat diferente Es una apuesta pues Indudablemente más Para el mundo anglo también Igual el público como asiático Ya lo tienen Y el inglés es un idioma Que predomina el mundo ¿No? Entonces pues El alcance quizás Incluso también como por ese tipo De hip hop y todo Puede gustar mucho en Estados Unidos Si Creo Puede ser apuntado mucho para allá Para ganar como ese público femenino Que de pronto a mí le gusta el hip hop Y que no tengan hasta ahora Pero si es difícil que esto en Latinoamérica En el mainstream llegue Obviamente Es que ya hay millones de fans Que van a escuchar esto Claro, claro Aquí en Colombia No sé En Perú, en Bolivia, en Ecuador En donde sea lo van a escuchar Si cuando hablamos de mainstream Son oyentes casuales Como mi hermanito Mi tía, etc. Personas que no escucharían K-pop normalmente O música en coreano En general Bueno, no Yo creo que No queda mucho por agregar Lo importante No es lo que pensamos nosotros sin ustedes Así que ya mismo aquí abajo En sus comentarios No olviden likear el video Y suscribirse A este su canal El canal de los amantes y las amantes de la música De Bogotá, Colombia Los queremos, las amamos Yo soy Nick Melo Yo soy Pop Mateen Ya go search Ciao Chau Chutdáun ¡Gracias!